Baila en mi cumbia de la montaña Baila en mi cumbia de la montaña Que va que vuela para la costa Que va que vuela para la costa Baila en mi cumbia negra bonita Baila en mi cumbia negra bonita Moviendo rico tu caderita Moviendo rico tu caderita Ay, lo baila Lucila, lo baila Odila Lo baila Matilde, también Petronila Moviendo sensuales sus cuerpecitos Perfectos, bonitos, bien formaditos Como una pera que me desespera Ay, como quisiera tocar sus caderas Tocarle a su cumbia de la montaña La mi cumbia de la montaña Que va que vuela para la costa Que va que vuela para la costa Y saludamos con mucho cariño A nuestro amigo Armando Morantito Allá en Salta Guerrero Salúdanos a esas chicas Baila en mi cumbia de la montaña Baila en mi cumbia de la montaña Que va que vuela para la costa Que va que vuela para la costa Baila en mi cumbia negra bonita Baila en mi cumbia negra bonita Moviendo rico tu caderita Moviendo rico tu caderita Ay, lo baila mi cila Lo baila unila Lo baila Martínez También Petromila Moviendo sensuales sus cuerpecitos Perfectos, bonitos, bien formaditos Como una pera que me desespera Ay, como quisiera tocar sus caderas Tocarle a su cumbia de la montaña Baila en mi cumbia de la montaña Que va que vuela para la costa Que va que vuela para la costa Música 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 Ahora que el tiempo ha transcurrido y de lo nuestro Ya nada queda de lo que hubo entre tú y yo Un gran amor que nunca antes en mi pecho Había surgido con una grande ilusión Y me dijiste que con tu alma me adorabas Que no había nadie quien quisieras más que yo Pero cambiaste de la noche a la mañana Y mis ruegos, mi llanto te importó Mi benditosa porque tienes lo que siempre has querido Por adicción abandonaste al que más te ha querido Como quisiera resignarme también echarte al olvido Pero mi alma cada instante se acerra siempre contigo Música Ahora que el tiempo ha transcurrido me doy cuenta Has preguntado de mi vida y de mi amor Has demostrado que no eres lo que aparentas Lo tienes todo, pero te falta el amor Ya dijiste que con tu alma me adorabas Que no había nadie que quisieras más que yo Pero cambiaste de la noche a la mañana Y mis ruegos, mi llanto te importó Y me dijiste porque tienes lo que siempre has querido Por adicción abandonaste al que más te ha querido Como quisiera resignarme también echarte al olvido Pero mi alma cada instante se acerra siempre contigo Música Música Y mi benditosa porque tienes lo que siempre has querido Por adicción abandonaste al que más te ha querido Como quisiera resignarme también echarte al olvido Pero mi alma cada instante se acerra siempre contigo Música 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 Hoy me arrepiento de haberte conocido Hoy me arrepiento de haberte conocido Porque jugaste conmigo como mío Porque jugaste conmigo como mío Música 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 Pero no lo lograrás, porque Dios está conmigo, su bendición él me da Porque no soy como ustedes, que viven de la maldad Por donde quiera que yo ando, siempre a mi bien me va Es que Dios está conmigo, su bendición él me da Porque no soy como tú Que vives para criticar No porque tú me critiques, eso a mi me detendrá Solo quiero que tú sepas, que eso más fuerza me da Y si es que eso te duele Pues te tendrás que aguantar Quieres acabar conmigo, pero no lo lograrás Porque Dios está conmigo, su bendición él me da Porque no soy como ustedes, que viven de la maldad Por donde quiera que yo ando, siempre a mi bien me va Es que Dios está conmigo, su bendición él me da Es que no soy como tú Que vives para criticar No porque tú me critiques, eso a mi me detendrá Solo quiero que tú sepas, que eso más fuerza me da Y si es que eso te duele Pues te tendrás que aguantar Y a todas las citas lindas Me gustan las mujeres porque son muy bonitas Me gustan sus caderas y su cinturita Cuando voy a un baile y las veo llegar Con su falda pegada empiezo a delirar Cuando voy a un baile y las veo bailar Con su movimiento me hacen respirar Moviendo la cadera, moviendo la cintura Moviendo todo el cuerpo, mira que sabrosura Moviendo la cadera, moviendo la cintura Moviendo todo el cuerpo, mira que sabrosura Me gustan las mujeres porque son muy bonitas Me gustan sus caderas y su cinturita Cuando voy a un baile y las veo llegar Con su falda pegada empiezo a delirar Cuando voy a un baile y las veo bailar Con su movimiento me hacen respirar Moviendo la cadera, moviendo la cintura Moviendo todo el cuerpo, mira que sabrosura Moviendo la cadera, moviendo la cintura Moviendo todo el cuerpo, mira que sabrosura Moviendo todo el cuerpo, mira que sabrosura Moviendo todo el cuerpo, mira que sabrosura Entreno, conclusura Moviendo todo el cuerpo, mira que sabrosura Moviendo todo el cuerpo, communiccuusto Agro, lo encontramos Además el cuerpo, mira que sabrosura Imagine una cadera, moviendo la cintura Milena cuadras, iba a un baile bici presto Música Música Reconozco mi error y te pido mi amor una oportunidad Necesito tanto tu presencia en mi soledad Me da rabia de imaginarte con otro querer Perfecto nadie lo es y por tan solo una vez escúchame No me daba cuenta de maltrato a tu cariño Y aferrante mi actitud me hizo tu amor perder Si no me importaras nada nada sentiría Más me duele que te vayas amor quédate Música Música Reconozco mi error y te pido mi amor una oportunidad Necesito tanto tu presencia en mi soledad Me da rabia de imaginarte con otro querer Perfecto nadie lo es y por tan solo una vez escúchame No me daba cuenta de maltrato a tu cariño Música Y aferrante mi actitud me hizo tu amor perder Música 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 Música